Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sobre la tragedia de una cárcel en Honduras donde murieron ya 356 personas internos, todos ellos del penal, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un mexicano sobrevivió al incendio y confirma que otro con nacional está en calidad de no localizable, o sea, seguramente de los que se dieron a la fuga, de los que alcanzaron a fugarse mientras este incendio consumía las paredes del penal allá en Honduras. En un comunicado señala que ya se estableció comunicación con el sobreviviente, el que sí tiene localizado y que se encuentra en buen estado de salud y que no se tiene registro de más ciudadanos mexicanos que hayan estado en el penal de Comayagua allá en Honduras. Por último reiteró su pesar al pueblo y al gobierno hondureños. ¡Gracias!